Mucho gusto, encantado, encantada, presentaciones, presentaciones entre amigos, hola, hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias, soy Rubén, encantada, soy Esmeralda, mucho gusto, soy estudiante, ¿y tú? Soy estudiante también, ¿estudiante de qué? De español, claro, yo también, hasta pronto, sí, hasta luego, vocabulario, ser, él, la estudiante, mucho gusto, encantado, encantada, también, sí, no, ¿de qué? E, español, claro, señora, señorita, señor, señor, señorito, amigos, amigas, ser, repite, soy, yo, soy, yo, soy, yo, eres, tú, es, él, ella, usted, somos, nosotros, 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 sois, vosotros, España, son, ellos, ellas, ustedes, ahora tú, Rafael y Rosa, son, Rafael y Rosa, son, Rafael y Rosa, son, Rafael y Rosa, Garrido, somos, Garrido, estudiante, soy estudiante, soy estudiante, usted, usted, es usted, Ramón, eres, Ramón, Vargas, sois Vargas, Inés, eres, Inés, Javier, es Javier, Ustedes, son, ustedes, presentaciones formales, Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, ¿y usted? Bien, gracias, soy Julio Cortázar, mucho gusto, soy Celestina Rojas, encantado, ¿es usted estudiante? Sí, de español, muy bien, nos vemos, señora Rojas, adiós, señor Cortázar. Ahora tú, Hola Hola ¿Qué tal? Hola Muy bien ¿Y tú? Bien, gracias Soy Clemente, encantado Mucho gusto, soy Felipe ¿Eres estudiante de español? Sí, soy estudiante de español Sí, soy estudiante de español Otra vez Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Bien ¿Y usted? Muy bien, gracias Muy bien, gracias Soy Cristina Bailén Mucho gusto Mucho gusto Soy Alejo Díaz Encantada, señor Díaz Encantada, señor Díaz Adiós 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 Nos vemos Adiós 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 Adiós